Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Bienvenidos amigos de Radio Viajera, amigos de Donosti City a un nuevo podcast de Donosti al Cielo desde esta maravillosa ciudad y desde esta maravillosa tierra que hay rincones para descubrir por los propios Donostiarras y Guipuzcoanos y que os voy a decir a todos los visitantes hoy vamos a hacer otro podcast dedicado a la bicicleta, formas de recorrer la ciudad, de recorrer sus alrededores ya hemos hecho un podcast, como por internet estarán salpicados, pero bueno que sepáis que tanto en Radio Viajera como en nuestro blog DonostiCity.org y en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en Youtube pues vamos incorporando esta forma de orientaros precisamente a conocer San Sebastián, a conocer Guipuzcoa a conocer el País Vasco de forma fantástica y para que me ayude a la hora de elaborar estas rutas pues todo un gran conocedor del mundo de la bicicleta, de nuestra geografía, de nuestros rincones, de nuestras montañas Jesús Mario Alquezar, muy buenas de nuevo Muy buenas, aquí estamos con la bici, como compañera Sí, sí, y yo encantado de que la bicicleta no solo se ponga de moda, sino que sea ya una forma de transporte para andar por la propia ciudad, para gente que incluso va a trabajar una forma de transporte en este momento perfectamente válida En el podcast anterior hicimos una ruta por la propia ciudad, la Route 25 una forma de conocer pues lo habitual de Donosti, la Concha, la Zurriola, pero luego ya la zona de las universidades a Noé, tal Parque de Amechagaña hicimos fuera de San Sebastián una ruta fantástica que desde Ollarzu nos llevaría por los puertos de Arichulegui y Aguiña hasta Lesaca para luego volver por la vía verde del Vidasoa y una de dos días con parada y fonda en Alsasua que saliendo desde Vitoria nos llevó a conocer la llanada Alavesa el pantano de Ulibar y Gamboa y luego bajar por Ochagurte hacia esos pueblos maravillosos del Goyerri como Cegama, Segura, para terminar en Beasain Te voy a proponer otras tres rutas más hay tantas, tantas que nos daría para 60.000 podcasts pero bueno, a mí me gustaría conocer dentro de la propia ciudad el Montecito de Higueldo y luego hay una vía verde que va desde Andoain hasta Sant Esteban le llamarías la vía verde del Leizarán por si no meto la bata Plaza Ola también, especialmente Plaza Ola de Leizarán pero Plaza Ola le llaman el tren del Plaza Ola y luego una de dos días que en la anterior salimos de Vitoria para ir por la llanada Alavesa hasta el Goyerri pero en esta oportunidad me gustaría, si es posible conocer una cordillera, una sierra fantástica preciosa para mí con unos cortados únicos unos acantilados realmente llamativos que es la sierra de Urbasa ¿habría alguna forma de unir Vitoria con, por ejemplo, Estella o algo así? Exactamente vamos a utilizar la vía verde utilizando el viejo tren del Vasco Navarro un tren que nacía en Vergara y terminaba en Lizarra-Estella claro, hay que volver y vamos a volver, como bien dices tú por Urbasa que es un recorrido precioso aprovechando la carretera de Sudaire pero luego por una pista impresionante atravesando todo Urbasa para terminar en Salvatierra por el puerto de Opacua Ah, eso te iba a decir Ah, bueno, bueno si se puede ir de un lado para otro y del otro para uno ¿dónde entraríamos en Urbasa? ¿por Lizarraga o por Urbasa mismo? Entramos por Urbasa, por Sudaire y cuando llegas a la cumbre, al alto que empieza a descender bueno, atravesar en realidad toda la sierra porque no es que hay mucho descenso es una meseta hay una pista cementada, buena pista bien para BTT de nuevo digo que recomendamos la BTT todo terreno, bicicleta todo terreno que te lleva al puerto de Opacua a través de 20 kilómetros y de ahí del ascenso fabuloso de 10 kilómetros a Salvatierra es inolvidable Bueno, perfecto apuntes que damos bien has recalcado lo de la bicicleta BTT pero bueno, luego cada uno se puede organizar para hacerla en bici de carretera en bicicleta eléctrica o pues si no quiere hacer en bici y quiere hacer tramos andando y otros en coche bueno, que sepáis que estas cosas existen que hay unas rutas maravillosas que las podemos hacer en una jornada en coche andando, sacando la bici metiéndola todo en bicicleta bueno, parajes auténticamente inolvidables vamos por la de San Sebastián en el anterior podcast ya hicimos la RUT 25 25 kilómetros maravillosos por toda la ciudad pero ese monte que es Higueldo que además tiene muchas entradas salidas, bajadas para arriba, para otra vez para abajo, otra vez habría una travesía andando San Sebastián-Orio por Higueldo que en este momento es el segundo artículo más leído de 500 en mi blog donosticity.org en Google está primero no tenéis más que poner travesía Higueldo o travesía San Sebastián-Orio que os sale con fotos fantásticas y vídeos pero Higueldo también es una montaña que no tiene desperdicio si, cierra el horizonte destaca siempre Higueldo por el parque de atracciones pero luego sigue un cordal un cordal montañera con dos vertientes la norte que va al litoral que es muy interesante cuando vas en bici bueno, es preciosa es un caprichito de bici muy cómoda la sur que es la que da hacia todas las montañas del interior y en medio pues una pista carretera que te permite llegar a Orio y continuar porque por ahí va el Camino Santiago el antiguo Camino Santiago luego han hecho rutas alternativas pero especialmente Ulía tiene una red de pistas y carreteritas perdón, Higueldo que es increíblemente bello tiene un problema que hay cuestas es más hay algunas muy fuertes porque por ahí recorre la de Murgui Videa y la de Pilotegui Videa la anterior de Chondora Videa que pasa la clásica San Sebastián nosotros vamos a hacer una fácil vamos a hacer fáciles el repecho ese de dos kilómetros que madre mía como se retuercen los ciclistas para ir nosotros no, no para nosotros también es un reto hacerlo y hay que intentar ah, pero habéis hecho también también, también, claro sufriendo pero a nuestra edad pero con la bicicleta de BTT con los desarrollos no es tan difícil bueno, la vamos a dejar un poquito de lado y de todas formas ya que has citado ahí pongo yo un paréntesis tremendo yo ahora pero no me puedo resistir porque según lo estaba oyendo el nombre he dicho lo tengo que decir lo tengo que decir Ulía entrar en mi blog dorosticity.org en el buscador ponéis acantilados Ulía o en Google ya creo que está también en las primeras posiciones es impresionante o sea esa ruta a 500 metros en línea recta de Dorosti que podamos ver semejantes acantilados pero tocarlos con la mano bueno no vamos a arriesgar no va a ser que alguno se tropiece se vaya para abajo hasta el faro de la plata eso es fantástico bueno que estábamos con Igueldo dinos cómo sale y dónde ir venga bien esta es una ruta clásica para conocer una primera iniciación en Igueldo perdón estamos siempre con Ulía en otros lugares emblemáticos escenario de San Sebastián clásicos es una clásica y vamos a intentar bueno vamos a hacer llegar hasta el alto de Igueldo el punto más alto luego empieza a descender ya hacia Orio que es el el agroturismo Madiola que está justo después del antiguo Polipaso hoy en día es restaurante o Jateche Kites y es muy interesante es una ruta totalmente en plena seguridad que nos va a descubrir bueno hay yo a mí me gusta hacerla siempre por la ascensión del faro de la plata son dos kilómetros increíbles el faro de Igueldo perdón el faro de Igueldo por la subida el pequeño Alpedúes que le llamas el pequeño Alpedúes con cinco virajes cinco lazos cerradísimos disfrutando primero de las villas turísticas bueno villas de Calité que están en la misma vertiente y luego ya la parte final con el faro con el faro de Igueldo para entrar al parque de atracciones lo único que hay que pagar la entrada eso sí te cobran no sé si son dos euros pero yo la pago a gusto y ya desciendes por todo el parque una visita bueno la vista desde el mirador de Igueldo es inelarrable es irrepetible es insospechada los que conocemos a pesar de que conocemos todos los años vamos allí yo cuando voy a Inviti que todos los años hago esta ruta disfruto muchísimo y ya desciendes al clásico caserío antaño Valentín que hoy en día es Le Cueder allí el ciclista puede tomar la carretera normal estrechita hoy en día hay bastante coche pero yo sugiero una pista que nace justo en Le Cueder y va directamente al pueblo es una pista preciosa rodeando Gudamendi antiguo campo de tiro y sales al pueblo que yo recomiendo es un pueblito que tiene una plaza interesante un frontón con muchos conflictos con el ayuntamiento un poco deteriorada una fuente de 1883 la fuente Dindín sacar las fotografías hay un caserío Mendizorro también un jatete de visor de antigua usanza y ya de ahí te vas directamente hacia el camping vas disfrutando de un paisaje increíblemente bello sobre todo todas las montañas del interior la costa el jaizquivel la aruna y acuarrías y podríamos estar citando montes y montes sin parar para seguir subiendo un poquito hasta como he dicho hasta Polipaso que es el clásico jateche atraviesas el camping primero vas disfrutando hay la zona zapá muy poco coche y ya un poquito más allá llegas al caserío al jateche perdón a la casa rural agroturismo Madiola que merece la pena visitar que es precioso tiene un gran mirador y tiene además un lugar donde tiene vacas escocesas tiene una serie de animales ahí que me permite la pero estaría más hacia la zona de las antenas o sin llegar arriba del todo atraviesa las antenas hay que pasar las antenas en la vertiente del monte y ahí termina esta ruta entonces hay que volver a Donostia hay muchas formas de volver a Donostia ir y venir por el mismo sitio yo recomiendo que cuando vuelves a bajar un poquito antes bien marcadito del camping la vía de Murgui Videa que es donde sube la clásica San Sebastián y de allí hay todo bajar bajar y bajar hay gara y completas una ruta que son todas de 25 30 kilómetros bueno que te permite disfrutar mejor y más de San Sebastián además de conocerlo mejor pues una ruta fantástica no es tan incómoda la subida porque es más tendidita y el tramo de descenso por esa has dicho Murgui Videa hay otros ya en picado Caracas puede enredar puede bajar pero sales hay gara de todas las siempre hay gara vale o a Usurbi lo has dicho bueno podría ser también a Usurbi luego por el Videgorra es decir que Ulia Higueldo tiene unas posibilidades infinitas cada cual tiene que enredar yo tengo una guía escrita sobre ello y es fabuloso muy bien venga ahora vamos a hacer una de un día una clásica que llamas por una vía verde que sería desde Andohain hasta San Esteban por el alto de Ezcurra con sus kilómetros de subida por esa vía verde del Plaza Ola que decías si las vías verdes son dos clásicas son las clásicas en Guipúzcoa es una lástima que estos recorridos no se hayan podido unir hay un proyecto de la vuelta de Guipúzcoa siguiendo todas las vías verdes o Videgorra que cada vez están haciendo más pero va muy lento están todavía al 60% del proyecto y una de ellas también está la Aurovelo ahora que va por ahí la Aurovelo que es la Ederbidea pero una de ellas clásicas que todo el mundo de la bici conocemos son las dos vías verdes más famosas que es la del Plaza Ola aquel tren chiquito que iba desde de la Sarte de ahí cogea el topo la Sarte y que iba a Pamplona a Iruña Pamplona ahora es que a vez lo están construyendo más y lo que vamos a utilizar nosotros la que has dicho tú de Escurra por la Vía Verde del Plaza Ola que es un recorrido la primera yendo hacia allá en dijera subida pero al 1-2% muy suave bueno en un bosque fantástico de Leizarán es el Valle de Leizarán con el río Saltanín siempre bullicioso siempre con mucha agua es un recorrido que hasta el alto de Escurra se puede bajar a Leiza el que quiera la visita de Leiza merece la pena es un pueblo muy coteto muy coqueto en principio no pasaría por Leiza nosotros no pasamos por ello porque te evitas dos kilómetros de puerto y así lo reduces porque la vía verde sale al puerto en la parte de arriba ya y es un recorrido de 25 kilómetros muy llevaderos que se puede hacer fácilmente en dos horas bueno despacito disfrutando sacando fotos con el canto de los pájaros con el silencio te puedes cruzar con muchos ciclistas y luego de allí llegas al puerto de Escurra conocido popularmente por Basacabi aunque realmente es el puerto de Escurra que vamos a entrar que no es tampoco el valle de Escurra que es el valle de Malerreca hoy en día el puerto de Escurra se llamaba antes porque el río es el Escurra pero entrar al valle de Malerreca es el mayor paraíso y curiosamente tiene a su altitud el puerto de Escurra ya estará en 700 700 cerca de 700 pero la subida es muy cómoda son dos kilómetros y medio que no pasa del 4% es fantástico y luego de allí hasta Ficova todo bajar bajar y bajar kilómetros de bajada disfrutando esos pueblos clásicos Escurra los del San Pazar Tubieta y Turen el Gorriaga con su famoso balneario moderno balneario Don Esteve y en Don Esteve vuelves a coger otra vía verde la vía verde del Batán del Virasoa aquella que iba desde Irún hasta Elizondo muy bien acondicionada y ahora vamos a disfrutar siguiendo la cuenca del Virasoa no viendo porque salvo que te pares puedes ver puedes pasar por Echalar bueno Echalar venta de Echalar por Vera normalmente es una ruta de 100 kilómetros siempre que almuerces en Vera si no sale 94 kilómetros y luego esta parte final todo en descenso vuelas con la bici pasas por los diferentes túneles para llegar por la Videgorri del Chingudi utilizamos la palabra Videgorri para que los escuchen de fuera del País Vasco pues es la vía ciclable carril bici y finalizamos bueno se puede final donde uno quiera nosotros finalizamos siempre en Ficova bueno en el podcast utilizamos el tren tome nota que utilizamos el tren si primero para ir hasta Andoain y luego ya para volver de Irún hacia Donosti bueno el que salga directamente de Andoain pues bueno luego tendría que ir de Irún hasta Andoain pero bueno eso es bueno una de dos días que ya requiere alojamiento entiendo que sería ir desde Vitoria en el anterior podcast nos fuimos por la llanada a la Besa hasta el Goyerri a través del puerto de Ochaurte pero en esta oportunidad vamos a explorar por delante y por detrás la fantástica sierra de Urbasa aquí sí que voy a prestar atención porque yo entré en Urbasa por Lizarraga hicimos una excursión con nuestro grupo de serpas a los que quiero citar aquí Enrique Villafranca Javier Michelena Carlos Aici y compañía en el que por la calzada es un belge que no nos costó encontrar una calzada increíblemente bella que me extraña muchísimo que no esté recomendada pues entre las rutas para excursionistas y tal bueno está como un poco olvidada pero luego vimos todo el cresterío de Urbasa asomados literalmente a un precipicio de 500 metros justo cuando desaparecía la niebla ese fue un momento memorable bueno bueno no lo sabes bien la Sierra de Urbasa es impresionante si esa zona nada más es cómoda porque el puerto de Lizarraga está muy alto que por cierto es un puerto que me queda pendiente todavía de todos los puertos que he recorrido del País Vasco me queda todavía Lizarraga y espero hacerlo pronto bueno pues a ver por dónde iríamos desde Vitoria por esa Sierra de Urbasa dinos el recorrido como siempre utilizamos vías verdes el vetetero y sobre todo el veterano quiere seguridad hay cierto riesgo hay mucho riesgo en carretera y la vía verde son unos trayectos que merece conocerse porque además no son fuertes son sencillos y vamos a utilizar como os he dicho el tren del Pasco Navarro que nacía en Vergara en Mecolalde e iba hasta Lizarra nosotros esta parte esta vez vamos a hacer 70 kilómetros que nace en Vitoria muy bien todo muy bien señalizado para que lo encuentres que ejemplo nos da Vitoria no como en Donostia que no hay ni una sola marca para bici y que el que llega aquí pueda aparecer en Sevilla y sin embargo allí sales muy bien a la Vía Verde y ya todo es campos rurales pueblitos perdidos pasas por un montón de pueblos Santa Cruz de Campezo Maestu 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 perdón y luego vas entre sierras vas disfrutando de Izquiz sobre todo de Lóquiz luego para entrar en Urbasa en fin la Sierra de Joar es un recorrido además la primera parte sube algo y a partir de Maestu es todo bajar hasta Lizarra son 70 kilómetros también que se hacen muy cómodamente tiene una pequeña sorpresita al final además porque perdieron la Vía Verde tiene una pequeña subida que te pega un paro terrible pero merece el esfuerzo porque las vistas con miradores con paneles indicativos un ejemplo de cómo se debe aprovechar una Vía Verde un antiguo trayecto de un tren el trenico creo que le llamaban ahí llegas a Estella y llegas a Estella donde terminaba que es preciosa la estación bien conservada la estación de Antigua donde llegaban todos los viajeros y te vas imaginando ese tren pequeñito cómo iba circulando por esos lugares qué cosas una lástima que se perdieran hoy en día luego ya cuando llegaron la movilización de los coches no era económicamente no era viable y ahí termina la primera etapa entiendo que dormís en Estella un alto hay en el camino creo que me has mencionado Izqui que es un parque natural que tengo un libro de Euskal Herria de la editorial SUA reciente que son excursiones por el parque natural de Izqui correcto que desconozco y me ha puesto los dientes muy largos la verdad parque muy pequeñito muy poco visitado y que merece bien el viaje sí sí bueno pues ese me lo apunto y luego Lóquiz después llegas a Lóquiz antes de llegar a la derecha tienes Joar pero Izqui también es precioso todos sus paredones como has comentado parecido al de lo que has comentado de la sierra de Lizarraga de Urbasa venga estamos en Estella entonces pasamos la noche en Estella disfrutamos de una nos pegamos un pequeño homenaje si el cuerpo aguantó porque aquel día tuvimos mucho calor y el cuerpo no tenía muchas ganas de comer lamentablemente y hay que volver hay que cerrar el círculo ¿qué fórmula? hay diferentes fórmulas hay una que has comentado tú por Urbasa que podrías bajar directamente a por Lizarraga podríamos ir podríamos ir por el puerto de Urbasa y bajar directamente a Sasua coger el tren hay que recuperar el tren normalmente hacemos en tren en este momento hay recortes de tren en el momento de grabar esto pero no es recomendable si entrás y luego recuperas a San Sebastián vuelves a coger el tren hay diferentes trenes de media distancia que puedes llevar o si no hasta Beasain de nuevo puedes hacer dos días o hacer tres días los días que tú quieras es decir que nuestro kilometraje para el oyente puede reducirlo adaptarse a sus características y disfrutar parando más o menos y al día siguiente hay que volver y no conocíamos el puerto de Urbasa por el el Sudaire el puerto de Sudaire que es la primera parte es fantástica entre Urbasa y Lóquiz unos barrancos cerrados con todos sus riscos vas al 2% hasta que llegas a Sudaire y ahí comienza el puerto y son 4 kilómetros y medio ya al 5,5 6% que llegas al alto de Urbasa pero atención ahí podrías seguir y rápidamente bajarías a Sasua nosotros queríamos prolongarlo queríamos conocer una pista que nace muy bien no está muy señalizada pero es clásica es la única que hay a la izquierda que durante 20 kilómetros se atraviesa todo Urbasa casi liso para llegar al puerto de Opacua el puerto de Opacua es otro de las puertas a Urbasa esta sala de Salvatierra y luego el descenso es explosivo el descenso a Salvatierra a Wayne Salvatierra 10 kilómetros de descenso al lado cerca tienes las famosas que tú has hablado de ellas los famosos dólmenes que se visita Sorgichulo se visita está marcado a un kilómetro nosotros lo visitamos como un aliciente más de la travesía y finalizamos en Salvatierra y ahí nosotros a buscar el tren para volver a San Sebastián el que hace en coche pues tiene que ir a Vitoria a coger el coche haremos más de un podcast porque estos recorridos aparte que nos lo cuentas muy bien y nos los detallas pues bueno yo creo que pueden servir muy bien de referencia no sólo para conocer toda nuestra tierra sino para en este caso concreto hacer las cositas en bicicleta el oyente siempre se preguntará pues son largos pues son 70 kilómetros el primer día y 60 el segundo 130 kilómetros en bici no es mucho estando un poco preparado es un disfrute también hay interés hacer deporte un poco de deporte son turístico-deportivas como digo yo cicloviajes cicloexcursiones ciclopaseos muy bien muchas gracias Jesús Mari hasta la próxima bueno ya veis que placer que de cosas os podemos contar en de Donosti al cielo que ya vamos por más de 120 podcast y los que nos quedan porque esto de la bicicleta además pues es un verdadero disfrute y seguro que haremos más de dos que en este momento hemos hecho dos con tres rutas en cada uno de ellos así que ya tenéis seis rutas para elegir en San Sebastián y en todos los alrededores un saludo amigos de Radio Viajera amigos de Donosti City desde San Sebastián ¡Aguro! Recuerda que puedes escuchar nuestros podcast en las principales plataformas de audio ebooks itunes spotify google podcast y muchas más